Hola a todos, hoy vamos a practicar realizando los ejercicios de sintaxis de la EBAU de Murcia de junio de 2014. El ejercicio se divide en dos partes, la primera en la que hay que comentar la estructura de una oración compuesta y la segunda en la que hay que indicar la función de cinco unidades extraídas de dicha oración. Vamos a ello. En primer lugar tenemos que colocar el número de la pregunta, el enunciado sintaxis, el apartado estructura oracional o funciones sintácticas. En este último caso escribiremos también el número de las unidades y las unidades propiamente dichas. No utilizaremos ninguna abreviatura al responder. Vamos ya con la opción A. En este apartado basta con decir que la oración compuesta es una subordinación de relativo, en concreto una especificativa que tiene antecedente y funciona como complemento del nombre epiceno. Pero basta con decir oración compuesta por subordinación de relativo. Nuestra respuesta sería la que aparece en color verde, oración compuesta por una principal, coamante es un epiceno de la que depende una subordinada de relativo. En el apartado B del ejercicio tenemos que indicar la función de un epiceno que por igual a la pareja masculina y del mismo sexo. Y esta sería nuestra respuesta. Un epiceno atributo de la oración principal que nexo y sujeto de la oración subordinada por igual circunstancial de modo de la subordinada a la pareja masculina, complemento indirecto de la subordinada y del mismo sexo complemento del nombre pareja. Aunque solo hay que optar por una de las dos propuestas, vamos a contestar aquí también la opción B. Donde nos encontramos una oración compuesta por una principal, quizá es, y una construcción causal. Su función sería la de ser complemento circunstancial de causa de la principal, pero este dato no se nos pide. Y en verde va a aparecer nuestra respuesta. Recordemos que si la construcción causal apareciera antes de la principal y separada con una pausa funcionaría como complemento oracional o adjunto periférico. No sería entonces complemento circunstancial de causa. Ahora vamos al apartado B. Siguiendo las pautas que hemos adelantado anteriormente, esta sería nuestra respuesta. Quizá modificador oracional de duda, porque, nexo, a los de mi quinta, complemento indirecto de la construcción causal, los vampiros sujetos de la construcción causal, y unos perfectos hijos de puta, atributo de la construcción causal. Recordemos que tenemos que poner el enunciado, la parte del enunciado y la opción que hemos elegido. En definitiva, colocaremos las palabras más significativas del enunciado, también el número y los elementos a analizar, y no escribiremos abreviaturas. Hasta pronto.